Un conductor en estado de ebriedad colisionó una unidad de la Policía de Tránsito en horas de la madrugada de este lunes en el ingreso a Barrio Los Ángeles sobre carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón. Producto del impacto, el oficial identificado con los apellidos Valverde Solís resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Escalante Pradilla. El automotor intentó el ingreso a Barrio Los Ángeles provocando el impacto con la patrulla que tuvo daños considerables como se puede ver en estas imágenes. Al conductor del vehículo se le hizo la prueba correspondiente dando positiva con un 0.53% de alcohol en la sangre cuando lo permitido es 0.38. En este caso en particular podemos decir ya que se lo topó de frente el oficial porque así fue la situación. Nuestro oficialía en vigilancia activa que llamamos nosotros recorrió sobre la ruta y por el sector de Barrio Los Ángeles, conductor de un vehículo que viene en sentido contrario, se tira hacia el sector de Barrio Los Ángeles, vayándole carril, colisionando de costado, ocasionándole daños cuantiosos a nuestro equipo policial y gracias a Dios al oficial con golpes varios, exploraciones, trasladado al centro hospitalario para la valoración correspondiente. El hombre se trasladó al primer circuito de la zona sur donde se le abrió una causa por conducción temeraria. El organismo de investigación judicial hizo este lunes una inspección al vehículo en horas de la mañana. De acuerdo al grado de alcohol que salió, es un delito penal que en este momento el conductor fue detenido en su momento y ahora está a la espera de ser pasado al Ministerio Público para los procesos correspondientes ya judiciales con lo que es el Ministerio Público. Según las autoridades de tránsito, los casos de conductores en estado de ebriedad son frecuentes en los controles que se realizan en las carreteras de la región brunca. Los operativos que hacemos o controles de carretera se sorprenden entre uno, dos, tres controles en los controles rutinarios, se trasladan al Ministerio Público y ya en controles normales por ejemplo que se hacen en tres semanas, se puede ir localizando uno por control. Estamos hablando que si se hacen cinco o seis controles, más o menos es el dato que vamos a tener de conductores detenidos bajo la ingesta de alcohol. Tres personas más fueron valoradas sin necesidad de traslado. Este caso quedó bajo investigación.